¡Más croní! 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 ¡Más croní 5 versión, All Max A5, 2 francés 0. ¡Fuera, fiera, fiera! ¡Fuera, fiera! ¡Fuera, fiera, 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 fiera! ¡Fuera, fiera! ¡Fuera, fiera, fiera! ¡Fuera, fiera, fiera! ¡Fuera, fiera, fiera! ¡Fuera, fiera! ¡Fuera, fiera! ¡Fuera, fiera! ¡Fuera, fiera! ¡Fuera, fiera! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Kray! ¡Kray! Cray, Cray para Estados Francés, el jugador número 12, Javier Alarcón, All-backs a 5, Stable 5. ¡Muy bueno! 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 2, 3, 3 Jugador número 3 de Simón Salinas All back a 10 Estal francés 7 Con conversión All back a 12 Estal francés 7 ¡Temonti! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abajo, mochila! ¡Abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Lo último! ¡Dale, gato! ¡Vamos! 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 ¡Vien, bien, bien, bien! Lessimo, ¡Pica! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Abajo!